...desde la Universidad de Burgos, Alberto Soto Cañas, del programa de doctorado Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias, con el título Plantas vs. Heavy Metal. Os imaginéis que una medida eficaz para reducir la contaminación sea lo que nos ha pasado alguna vez a todos, o al menos a mí, que es dejarnos plantados. Y es que siempre que pensamos en contaminación pensamos en lo mismo, un montón de papeles, plásticos, vertidos de petróleo, pero nunca pensamos en los heavy metals, los metales pesados, elementos de alta densidad y que son tóxicos a muy bajas concentraciones. Asusta, ¿eh? Voy a decir nombres. Cadmio, cromo, orsénico... Esto acojona y todo. Estos pesados han ido aumentando su concentración en aguas y suelos debido a actividades como la minería, la industria o la agricultura, ayudando a una de sus peores características, la capacidad de acumularse en los seres vivos, afectándonos de manera directa, teniendo contacto con aguas o suelos contaminados, y de manera indirecta, pudiendo pasar a la microfauna o a la flora. Entonces, ¿qué hacemos con este problema tan heavy? Nos plantamos plantas. Oxígeno, agricultura, medicina, valen para todo. Y para esto también. No hay que olvidarse de que algunos elementos que asociamos a metales pesados también son necesarios para el metabolismo de las plantas. Es un exceso de los mismos lo que supone un estrés. Es decir, tiene un efecto nocivo en su desarrollo. Pero existen plantas que son capaces de almacenar y o degradar este exceso de contaminantes, en un proceso que se conoce como fitorremediación. La fitorremediación tiene diferentes tipos según su mecanismo. Puede ser fitodegradación, fitovolatilización, fitosfiti... Perdón, se me ha ido. Ahora hablando en serio. Tenemos plantas que tienen esta característica. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a buscar potenciarla. ¿Con qué? PGPRs, ¿no? ¿No? PGPRs. Plant, Grow, Promote, Tolerate, Bacteria. Bacterias que promueven el crecimiento vegetal. Bacterias que establecen una relación con la planta y le ayudan en un montón de procesos. Algo así como su microbiota. Lo que se busca normalmente son... Perdón, lo que se busca normalmente es que ayuden a la síntesis de hormonas, por ejemplo, las auxilinas para crecimiento o para formación de raíces secundarias, o que ayuden a la solubilización o a hacer más accesibles nutrientes como el fósforo o el nitrógeno. Y en esto consiste mi tesis en sí. Evaluar si ciertas especies de plantas son capaces o no de reducir la cantidad de metales pesados, de suelos y aguas contaminadas. Junto a esto, ver si existen PGPRs, bacterias, que son capaces que pueden poder potenciar este mecanismo. Y de verdad, espero que así sea. No solo por ayudar a reducir la contaminación, sino por seguir teniendo ganas de salir un sábado, aunque me deje implantado. Muchísimas gracias. Gracias.